¿Con toda la parte del internet y eso? Exacto. Venga. Ah, en ese examen saqué cero, a ver qué tal. ¿Cero de plano? Así es. O sea que este tiro con la repo es pasar sí o sí. O no. Ah, profe, no echa la tal, sí vamos a pasar. Esa imagen fue una mentada de manera discreta, profe. ¿Cómo? Esa imagen fue una pedrada de manera discreta, profe. Pero es que no entiendo. ¿Es que se acuerda por qué puse esa imagen? Ah, no. Ah, espera. Este, o sea, lo que yo recuerdo es que varios de ustedes se angustian mucho por un rollo ahí competitivo insano. Eso es lo que yo recuerdo, pero no sé si ahí te refieres a eso. Lo de angustia de calificaciones y eso, claro. Sí, luego sufren mucho porque no sacan 10. Ah, yo también reprobé los de ayer, profe. Bueno, los últimos, las últimas repos. Ni modo. A Ricardo sí le hacen vudú, ¿verdad? Ah, chale, no lee los comentarios y ahora sí ya lo está leyendo. Bueno. Chale, vamos con el 1. A ver, dice. Ah, y luego aquí hay dos incisos. Entonces, a ver, dice. No, acá. Tienen una función de RnRM. Y dice que si la función diverge infinito, entonces alguna función coordenada es no acotada. Entonces, ¿qué tenemos? Pues hay que ver que alguna es no acotada. Entonces, tomamos un RnRM, ¿no? Me voy más rápido porque... Ya por la hora. Entonces, tomamos un RnRM positivo. Este, como... El límite... Bueno. ¿No sale utilizando un lema de la desigualdad? ¿Se ve esa cosa, profe? Ajá. Pues está en corto, entonces. Rayo, no sé por qué lo saqué mal. Por eso, pero... Primero hay que poner que... Este... Como el límite cuando X tiene infinito de la función vectorial es infinito... Lo voy a escribir todo. Entonces, existe SM tal que... Espérame. Tengo que escribir esto. Como el límite... Cuando la variable de la función es infinito de la función vectorial es infinito... Entonces, existe una delta, si quieren... Tal que si X... O más bien, tal que... Para toda X... En el complemento... De la bola de radio delta... Con centro en el origen... Complemento. Entonces, ¿para qué puso el M, profe? ¿La va a quitar o todavía le sirve? No, porque la que vas a demostrar que es no acotada es una función coordenada. Entonces, tienes que ver que... Ok. Ok, es que... Yo iba a utilizar lo de que... Como la función... Vectorial es... Tienda de infinito... Pues entonces, existe una M tal que... Que existe otro valor N. Espérame. Aquí necesito que me dictes. ¿Se tiene que qué? Ah... A ver... Que la norma de F de X... ¿Es mayor que M? Exacto. Ah, justo eso iba a decir. ¿No? Ok. Y ahora sí va lo que tú me dices, ¿no? Ah, ajá, ajá. Por la desigualdad... ¿CBS? ¿CBS? Se demostró que cada función coordenada o cada coordenada de ese vector es menor o igual que... El valor absoluto de cada coordenada del vector es menor o igual que la norma del propio vector. F sub i, en valor absoluto en X... Exacto. ¿Es menor o igual? ¿Es menor o igual? Que... La norma, ¿no? Ajá. La norma de... F de X. Ok. ¿Y luego? Y pues ahí ya podemos utilizar la hipótesis de que... De que la propia función tiene infinito. Y como que ahí va a salir criterio de comparación, ¿no? Pero es que tienes volteada la desigualdad, ¿no? Porque la que se va infinito es la que va por arriba. Ok. Ah, es cierto, y no te dice nada. Ja, qué baboso. Perdón. Ok. Rayas, pues ya estoy en jaque. Que puede salir. Entonces, ¿qué sigue? Sí, ya. ¿Qué pasó? No, nada, nada, nada. A ver, pues... Echale que alguien me sople, ¿no? A ver. Es que aquí... Déjame revisar algo de... Ok. Este... A ver, déjenme voltear esta desigualdad, porque lo van a ver más fácil así. Esto es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de las funciones coordenadas. Es de I igual a 1. Hasta N. Hasta N. ¿E? F de X, sí. F sub I de X al cuadrado de acena. Ahí. Ah. Así, ¿no? Ahora, ¿esto es menor o igual que qué? Que la raíz de N veces el mínimo entre quién? entre las F y's en X. A ver, ¿cómo? Al cuadrado. A ver, chequen eso. Entonces, para cada X se fijan cuál es la más pequeña. Entonces, aquí lo que me va a convenir es poner no M, sino M veces N. ¿Sale? Con raíz, ¿no? Raíz de N. A ver, ¿cómo ven? ¿Ya vieron por qué? Todavía me falta ajustar algo. Esto se ve truculento, profe. ¿Sale? Esto es igual a qué? Tal vez me falta ajustar algo, pero ahorita lo ajustamos. A la raíz de F y cero, ¿no? En X al cuadrado. Para alguna I cero desde uno hasta N. ¿En dónde quedó el N, profe? ¿Eh? ¿En dónde quedó el N? Ah, sí, me falta eso, ¿no? ¿N veces F de I cero? No, la voy a poner ya afuerita. La raíz de M, sí, mamá. Perdón, la raíz de N. Sí, mamá. No, por. Ah, bueno, sí, está bien así. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Marco, yo no entiendo por qué se cumple la desigualdad de la raíz de la suma de las FIs al cuadrado que es menor o igual que N veces el mínimo. ¿No sería el máximo? ¿El máximo? Sí, porque si sumamos N veces... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Nada más, espérame. Es que hay un detalle que no me está gustando. O sea, ahorita checo lo del máximo, ¿no? Ahorita corrijo eso. Tienes razón. Ese va por arriba, pero el problema... Es que, fíjate, aquí estamos encontrando que una de las funciones coordenadas rebase el valor M, que ya está fijo. Pero tú necesitas que la misma función coordenada rebase cualquier valor M. Entonces, miren, le voy a poner así para que sea claro y esté bien. Acá en N. ¿Vale? Lo que voy a hacer es que voy a rebasar a cada natural. Entonces, con una FI sub K. ¿De dónde va la K hasta la K? Y ya, ¿no? Y en lugar de I0 le voy a poner K. Porque esto depende de cada natural que elegimos para rebasar, tiene asociada una coordenada. Vean. Empiezo fijando un natural N y lo que vamos a ver es que para cada natural, una de las funciones coordenadas la rebasa. Nada más le pongo al cuadrado para ahorita poder poner este... Para poder poner el cuadrado. Ah, bueno, aunque aquí ya queda el valor absoluto, ¿no? Entonces ya no hace falta. Entonces... Oh, Simón, ya casi queda. Entonces, ¿qué cosa? Que K es menor el valor absoluto... De F de IK. F IK en X. Ah, bueno, pero también la delta va a depender de la K, ¿verdad? Existe delta K. Tal que eso. ¿Vale? Me falta una rayita acá. Vean. O sea, para cada natural K, alguna de las funciones coordenadas rebasa ese valor natural. Con esta cuenta que acabamos de hacer. ¿Están de acuerdo? Y la norma de X es mayor que delta K. Esta es la condición. ¿Vale? A ver, ¿hasta aquí hay dudas? No, perdón. No, vamos bien. Yo sí, porque ya no entendí por qué fue el máximo y no el mínimo. Ah, porque estamos acotando por arriba. Entonces, cada uno de estos números al cuadrado lo acotas por arriba por el máximo de estos números. O sea, el máximo de este número es mayor o igual que cada uno de estos números. ¿Lo ves? Ah, ok. ¿Sale? Va. Va. Ahora. Ya, punto. Ahora. ¿Quién va a ser la que es no acotada? Elegimos, este, para todo K en N, para todo K en N, ¿en dónde están las ICAs? Entonces, ¿qué valores puede tomar la ICA? Pues desde 1 hasta N, ¿están de acuerdo? Entonces, Entonces, ¿qué? O sea, Alguno de los valores desde 1 hasta N, le voy a poner, ¿qué le pongo? O sea, aquí la K está variando en los naturales. Eso quiere decir que a fuerza las ICAs se tienen que repetir una infinidad de veces con el mismo valor. ¿Se entiende? Entonces, le voy a poner así. Existe I0 desde 1 hasta N tal que hay una subsucesión de IKJs tal que la IKJ es igual a la I0 para toda IJ. A ver, esta parte ¿cómo ven? ¿Cómo ven esta última parte? ¿Se entiende o está muy confuso? Fíjense, cada natural, para cada natural que damos, una de las funciones coordenadas rebasa a ese natural. ¿Ok? Para que la función sea no acotada, debe de poder rebasar a todos los naturales. Entonces, ¿cuál es el chiste? Que como las ICAs son valores que están, que pueden tomar una cantidad finita de valores, por fuerza por fuerza esto se tiene que repetir una infinidad de veces en la misma coordenada que es la I0. Por eso digo que hay una subsucesión que cumple que es una sucesión constante I0. Entonces, ¿qué? como el valor absoluto de F sub K sub J en X es mayor que KJ para alguna X este y para toda J entonces ah, pero espérenme Uy, qué feo. Aquí va a quedar I, I, F sub I sub KJ A ver si lo puse bien ¿Están de acuerdo con esto? Pero la pero esta IKJ es quien es el valor absoluto de F sub I0 en X Entonces, ¿qué concluimos? ¿Cuál es la función que es no acotada? Pues F sub I sub 0 es no acotada ¿Cómo ven? Pues pues está medio enredadizo como para pensarle y ir uniendo eslaboncitos pero sí sale y además pues lo hace o sea, está bien cortito pero triste de ver cuando lo soluciono ¿sabes, profe? Llenamos hojas y hojas para sacar 0 y en 6 párrafos ya lo resolvió A ver este sí estuvo difícil ¿verdad? Sí sí, ya vi porque sí saqué 0 en ese Ajá ¿Qué pasó, Denise? Que sí que sí estuvo difícil Déjenme pensar si hay una manera de hacerlo más fácil Marco a mí lo que no me queda claro es por qué no quedó o sea, ya no quedó que no era acotada desde que teníamos que el valor absoluto de de F I de X para alguna I es mayor acá ¿Por qué? Lo que para que una función coordenada sea no acotada tienes que tener el mismo subíndice en la coordenada aquí mira cada vez que tú cambias K la coordenada en la que rebasas ese natural cambia ¿lo ves ya? Sí, no fui yo Daniel Ah, perdón Daniel fíjate cada vez que tú cambias de natural K es más lo voy a poner aquí es que me van a salir muchos subíndices y no quería pero digo no hace falta a ver mira cada que tú fijas una K la delta te va a cambiar por eso le puse delta K ¿Eso está claro Daniel? Sí Bien ahora ahorita tu K está fija esta cuenta está bien hecha pero esta cuenta solo depende cuando tú cambias K ¿qué va a cambiar aquí? El máximo este ¿lo ves? O sea que te cambia en qué coordenada obtienes el valor más grande porque ¿qué puede ocurrir? esto de esta dificultad ¿de dónde viene? de que la norma de un vector puede ser grande en el caso en que varias coordenadas sean valores pequeños solo necesitas que una sea grande ¿estás de acuerdo Daniel? Sí justo me estaba recordando del ejemplo en donde teníamos una función a R2 y cada cada coordenada iba alternándose entre N o sea para algún natural y cero entonces iba cambiando la que la que iba superando el valor de la norma exactamente ese es el problema sí este entonces como la función la función coordenada que se va haciendo grande te puede ir cambiando conforme tú cambias la K para tú demostrar que una función coordenada es no acotada tú tienes que poder demostrar que para una sola coordenada y cero esa función rebasa cualquier natural que tú le pongas ¿estás de acuerdo? sí ya 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 me acordé y por eso tenemos que hacer este lío de aquí o sea hasta este punto de aquí ¿qué tienes? que para cada natural alguna de las funciones coordenadas rebasa este valor K pero ahora tú necesitas que para un mismo índice tú puedes rebasar cualquiera de los naturales no solamente a uno esta es la parte difícil de entender de este ejercicio porque aquí te puedes ir con la finta y varios de ustedes a lo mejor llegan hasta este punto y ya no hacen esta parte de aquí esto les contaría pero el ejercicio estaría completo incompleto ¿quiénes hicieron esta parte? ¿alguien hizo esta parte? ¿la primera parte? yo hice la mitad de lo que usted hizo pero en estar mecanizando todo eso pues toma tiempo pero ¿cómo ves John? hasta aquí esta es la parte que todos debieron de poder hacer hasta aquí es que de hecho es sencillo verlo ¿no profe? o sea ya argumentarlo y escribirlo ya es complicado pero pues es como que fácil ver que si pasa sí o sea porque lo que sabes es que si la función se está yendo infinito es porque su norma se va infinito y para eso a fuerza una de las funciones coordenadas tiene que ser grande exactamente eso fue lo primero que se me ocurrió si ustedes hubieran escrito eso ya les hubieran contado algo porque básicamente eso que acabo de decir es lo que escribimos hasta aquí hasta este punto ok ahora para hacer bien el ejercicio hay que tomar en cuenta la segunda parte y esta parte pues es muy sutil ¿sale? entonces bueno digamos esta parte de hasta aquí es decir con matemáticas la idea que acabo de decir que si la función vectorial toma valores grandes alguna de sus funciones coordenadas tiene que ser grande a fuerza creo que por contrapuesta lo hubieran podido hacer fácil ¿no? miren ya más fácil por contradicción además no se enoje profe por contradicción se está apasionando carnalo no se enoja todas las funciones coordenadas este si lo vimos ¿no? son acotadas entonces F es acotada y ya acabamos así salió en dos renglones ¿cómo ven? pues sí sí, sí, sí chale CF ya nos humilló pero este ejemplo está buenísimo vean vean por quererlo hacer directo vean el enredo que salió por eso el ideal es pensar en varias formas en las que podrías solucionarlo ¿no? ir descartando las difíciles como hace rato porque ese teorema sí lo hicimos en clase ¿no? que si las funciones que si las funciones coordenadas son acotadas entonces la función es acotada eso sí sale de la desigualdad CBS sí, de hecho sí lo hicimos si es de la CBS o es de otra no, profe de la CBS como que no no suena bueno este pero este este rengloncito ¿le queda claro a todo mundo? ¿no? es un sí solo sí ¿verdad? a ver no viejo justo es la pregunta del segundo inciso a ver que si F es acotada entonces todas las funciones coordenadas son acotadas ah, esa sí se vale esa sí se vale sí, esa sí se vale ajá no tiene límites sino simplemente que es acotada ajá sí esa sí se vale pero mi pregunta es si lo vimos en clase no me acuerdo si vimos el sí solo sí pero estoy seguro que una implicación sí yo tengo el vago el vago recuerdo y me sonó hasta que lo escribió pero sí lo vimos en clase creo que sí sí, sí lo vimos bien ¿tienes el resultado ahí a la mano en tus apuntes? sí ¿puedes mandar la foto? voy gracias no te voy a decir no te voy a decir A ver. Sí, ahí lo tienen. O sea que con ese teorema salía de inmediato. Toma, qué bonito. Pero lo que hiciste está padrísimo porque vean qué difícil es hacerlo directo. Muchas veces decimos, ¿no? Que hay que siempre estar al tanto de eso, de intentarlo. Si se te enreda, intenta directo. Si se te enreda, hazlo por contradicción. Y vean, por contradicción solamente había que anunciar el teorema. Pero, Yang, ¿era directo con el teorema visto en clase? Entonces, no sé qué te falló, Yang. ¿Pero cómo sabíamos que la función f era cotada? No, justo no. O sea, ¿qué dice el teorema? Lo escribo aquí. Teorema visto en clase. Dice... Sea f definida de un dominio. Ah, bueno. Fíjate. Eres... ¿Quién mandó la foto? ¿La mandó Denise? ¿Sí? 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 ¿Qué? No, ¿quién mandó la foto del apunte? Ah, sí fui yo. Ah, mira. Es que fíjate que tu teorema que vimos en clase, el que nos mandaste, dice de R a R n. Ah, sí es cierto. Y dice, f es acotada, sí y solo sí, f sub i es acotada para toda i. Ahora, pero no importa porque... Porque lo podemos usar, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo podemos usar? ¿Cómo lo podemos usar? Pues como dijo, justamente, o sea, es negar esa cosa. Ajá. Pues es negarlo. Sí, pero este teorema lo tienes para funciones de R a R n. ¿Cómo lo puedes usar para generalizarlo? O sea, funciones de R n, R m. Ajá. Pues tenemos que tomar a todas, a todas las coordenadas del dominio, ¿no? A ver, aguanta, está interesante. A ver, profe, yo tengo una duda. No con esa teoría, usando, o sea, nada más, como es un sí, solo sí, entonces no sería lo mucho. O, bueno, si lo negamos, tendría dos opciones. O una, que no existe límite. O dos, que diverja infinito. Ajá. Y pues esa es mi duda sobre, sobre cómo, sobre si se puso el teorema de manera tan directa. ¿Cómo se lo hizo? Bueno, es que si el teorema lo tuvieras para funciones de R n a R m, ahí ya te sale directo, ¿sí o no? Porque fíjate lo que te pide el ejercicio. El ejercicio te pide probar que todas las funciones, que alguna de las funciones coordenadas es no acotada. Si supones que ninguna es no acotada, pues significa que todas son acotadas, ¿sí o no? Pero si todas las funciones coordenadas son acotadas, entonces la función es acotada. Ese sí es fácil probar. ¿Cómo se prueba este? Creo que sale más fácil probarlo así, directo, como se probó este, digamos. Entonces fíjense. Si F sub i es acotada por mi, mi, entonces este la f es acotada por quién? La raíz de la suma de las mi al cuadrado, ¿sí o no? Y esa podemos igualar la m y entonces estaríamos diciendo que la norma de F es menor a alguna m en los reales, ¿no? ¿Y esa no sería la contradicción? O sea, miren, ya fíjense. Este es el teorema visto en clase, pero vean lo que acabo de escribir. ¿Qué me faltó aquí? ¿Qué me faltó aquí? ¿Cómo ven este renglóncito? El último. Ah, nada más aquí tengo que poner para toda i desde 1 hasta n. Si cada función es acotada por un valor mi positivo, le voy a poner entonces la función vectorial es acotada por la raíz de la suma de los cuadrados. Este 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 de aquí este último renglón estos dos renglóncitos ¿está claro para todo mundo? ¿No? Sí, profe. ¿Y ya? Entonces ya acabamos, ¿no? como f es no acotada entonces alguna función coordenada es no acotada. Ahora, aquí estoy usando que si la función diverge a infinito es no acotada eso sí lo vimos en clase, ¿no? O hay que probarlo. Eso sale de inmediato de la definición de este límite. Yo lo dejaría así son tres renglóncitos aquí ya sale, ¿no? Voy a borrar esto y lo voy a dejar así Entonces opción difícil opción fácil ¿Cómo ven? Ya hasta hicimos dos soluciones Sí, profe, se ve bien Demasiado La segunda sí está súper chida Vamos con el inciso B El regreso no se vale A ver ¿Qué decía? Sí, se vale el regreso Ajá Que si una de estas es no acotada el límite es este pues no, ¿verdad? ¿Ejemplo? Yo sé que no se vale o no se vale Puse que se valía F de XY X, ¿no? Igual a X seno de X X coma seno de X Cierto Pero Ah, no, ese se va infinito No, sí, porque el límite no existe No, pues tiene razón Sí, el límite Porque el límite y la segunda coordenada no existen Exacto Pero eso no importa Si una de las funciones coordenadas tiende a infinito la función la función vectorial se va a ir infinito ¿Está claro? O sea, tú me dijiste X seno de X, ¿no? ¿Así? Sí Fíjate La función sí se va a infinito cuando X tiende a infinito Porque esto se va a infinito Esto ¿Ya lo viste? Sí Esto no nos sirve A ver Yo lo pondría así 0,X por seno de X ¿Están de acuerdo que la segunda función coordenada es no acotada? Sí, profesor Pero ¿Qué pasa? ¿Es X por seno de X? Sí Tampoco existe el límite Entonces F sub 2 de X ¿Qué pasa? es igual a X por seno de X que es no acotada Sin embargo si X es igual a K pi Entonces el límite cuando K tiene infinito es igual K pi bueno de F2 en K pi ¿Cuánto nos da? Esto en K pi vale 0 siempre ¿Están de acuerdo? Por lo tanto F no diverge a infinito cuando X tiende a infinito ¿Cómo ven? ¿Qué me falló aquí? ¿Qué me falló aquí? ¿Qué está mal escrito? ¿Qué me falló? Quizá haciendo un espacio entre X y el seno de X ¿Está? No Sí ajá No Le quito la barra Tampoco Ah está acá también Ah no le gustó la diagonal seno Ok Ah es porque no está en inglés a lo mejor Bueno A ver ¿Cómo ven eso? Ese ejemplo Ahí mismo en F2 tiene que separar el seno y el X No pero ya compiló Ah era eso O sea puedo dejar la barra pero separarlo claro Así ¿verdad? Sí exacto Ándale sí ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Aquí le puedo poner un detallito más Entonces F de X K de K pi es igual al vector 0,0 Por lo tanto F no diverge a infinito cuando X tiene infinito ¿Sí, no? ¿Sí, no? Ya Yo lo dejaría así 2 Sea F de R2 en R tal que esto ¿Dónde es continua la función? F es continua solo en el origen ¿No? Sí Demostración Si el límite cuando K tiende a infinito de X K es 0 entonces la norma de F de X K es menor igual que la que la normal cuadrado de X K para toda K en N ¿Han de acuerdo? Entonces el límite cuando K tiende a infinito de F de X K ¿Cuánto me da? Por teorema del sándwich ¿Cuánto me da? Me da 0 ¿No? Así es Sí, sí, sí Enorma Entonces ¿Qué? El límite cuando K tiene infinito de F de X K ya sin la norma que me da me da el vector 0 ¿No? ¿Están de acuerdo? Exactamente Sí Bien y esto es igual a F de 0 que es igual a F el vector 0 por lo tanto F es continua en el origen ¿Estamos bien? Exacto Exacto Si X 0 no es el vector 0 y la sucesión el límite cuando K tiende a infinito XK es X0 y XK está en Q cruz Q entonces ¿Qué cosa? ¿En Q cruz Q ¿Cómo es la función? es X cuadrada más Y cuadrada entonces F de XK es igual a la norma de XK al cuadrado ¿Sí o no? es igual a la raíz de ¿Cómo le pongo aquí las coordenadas? Le voy a poner YZ YK al cuadrado más ZK al cuadrado con el vector XK es igual a YK coma ZK como la función raíz y elevar al cuadrado son continuas y la suma de sucesiones convergentes es convergente entonces ¿Qué cosa? El límite cuando K tiende a infinito F de XK me da ¿Quién? pues la norma de X0 al cuadrado ¿Sí o no? es positivo porque el X0 no es el vector 0 ¿Ok? Si ahora me tomo una sucesión ¿Cómo le pongo a esta sucesión? A K se límite cuando K tiende a infinito de 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 acá es X0 y acá no está en Q cruz Q entonces F de acá ¿cuánto vale? 0 entonces el límite cuando K tiende a infinito de F de acá es 0 que es distinto que es distinto del límite cuando K tiene infinito EF de XK por lo tanto F no tiene límite en X0 y ya ¿no? con eso acabamos el ejercicio ¿están de acuerdo? no entendí bien tu duda Emiliano creo que eso es de hace rato ¿verdad? sí creo que eso era de hace rato ok ah era para el ejemplo del otro ejercicio a lo mejor también sirve no porque tu F esa F que me diste su primer función coordenada no es acotada la necesitabas acotada perdón bueno ese fue el segundo y vamos con el tercero profesor ¿cómo confirmó desde el principio que F solo es continua en el cero? perdón ¿tu duda otra vez? ¿cómo confirmó desde el principio que F solo es continua en el cero? es que no entiendo ¿por qué desde el principio? o sea ¿por qué escribí eso al principio? ajá exacto bueno si quieres lo pongo al final o sea pero supongo que eso no aclara tu duda sí o bueno mi pregunta es ¿cómo se dio cuenta que solo es continua en el cero? ¿por qué? ah porque fíjate que o sea ¿la demostración te queda clara? claro o la demostración no te queda clara ¿qué pasó? ¿eres tú Rodolfo el que me el que me preguntó? sí sí o sea no estoy viendo el chat ah perdón sí más o menos más o menos quedó claro no es que no te quedó claro bueno ¿qué parte no te quedó clara? o nada ¿Rodolfo? ¿está fallando tu micrófono? no este pues nada más así lo podría como volver a leer más o menos como la idea a ver espérame ¿por qué no me estás siguiendo? ¿te sabes el teorema de límite o de continuidad con sucesiones? sí sí entonces ¿qué tienes que hacer para probar continuidad con sucesiones? pues tienes que tomar una sucesión que converge al punto donde quieres ver que es continua y ver que el límite de las imágenes es f del punto esto de aquí ¿lo ves? ajá ahora ¿por qué sabes que el límite te da espérame es que aquí escribí algo mal porque la función es real ¿no? aquí no es cero vectores aquí es cero real ¿ya lo vieron? esto es cero real sí 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 pues mira este entonces para ver que es continua con sucesiones tú te tomas una sucesión que converge al punto donde quieres ver que es continua y te fijas en la sucesión de imágenes y ¿qué te tiene que dar f del punto para que sea continuo ¿estás de acuerdo? ok ahora ¿por qué el límite de las imágenes te dio cero? por esta observación de aquí ¿estás de acuerdo en esta observación? porque fíjate cuando si x x está la la es entonces estás de acuerdo que 0 está entre 0 y 0 entre 0 y algo mayor o igual que 0 porque esto sería cero la igualdad está de este lado ¿sale? entonces como esto se va a cero por sandwich ¿a dónde se va esto? como esto se va a cero pues esto se va a cero ¿estás de acuerdo? y ya ¿sale? sí, sí, muchas gracias y en la otra parte cuando x cero no es el vector cero tú te tomas dos sucesiones una que está en q cruz q y otra que no y cuando está en q cruz q la función se va a algo positivo en las imágenes pero cuando tomas las imágenes de la otra sucesión todo el tiempo vale cero entonces estos límites son distintos ¿estás de acuerdo? ok por lo tanto la función no tiene límite en x cero y no es continua en ese punto ¿sale? y ya de las dos partes concluyes que solo es continua en el origen ¿vale? sí, muchas gracias ¿cómo podías darte cuenta de esto a la hora de ver la función? bueno, porque te tenías que imaginar bueno nosotros vimos este ejemplo de la gráfica sí lo vimos desde ese tema ¿sale? pero ¿qué es lo que sí sabías? que si la x está yendo a cero y la y se está yendo a cero pues la suma de ambas coordenadas se está yendo a cero ¿sí o no? ¿Rodolfo? perdón se tragó ajá fíjate tú antes de hacer la demostración pues tienes que tener una idea de qué vas a contestar a esta pregunta ¿verdad? ajá ahora tú ve la función la función vale esto cuando x ya está en q cruz q y vale cero en todo lo demás en su guía venían ejercicios parecidos ajá pero ¿qué tenías que ver? o sea ¿cómo te das cuenta de la respuesta que yo di? ah pues porque cuando x tiende a cero y cuando la y tiende a cero cuando esto se va a cero sí y en esta y cuando x y y no están en q cruz q esto siempre vale cero entonces claro que en el origen el índice es cero y la función vale cero ok entonces ahí ¿por qué la función es continua en cero? pues de ver las dos partes de la función cuando esto cuando las dos variables se van a hacer esto se va a cero y en esta parte del dominio y en el complemento la función todo el tiempo vale cero entonces el límite en cero vale cero ¿estás de acuerdo? sí sí ahora cuando tú te paras en un punto del dominio que no es el vector cero si x y y están tendiendo ese punto alguna de las dos tiende a algo que es distinto de cero de manera que el límite tiene que ser distinto de cero ¿lo ves? sí sí pero cuando te acercas a ese mismo punto no en los racionales sino en el complemento la función todo el tiempo vale cero entonces el límite no puede existir porque son diferentes porque son diferentes y porque este conjunto es denso en R2 ok pero no es todo R2 el complemento de este conjunto también es denso en R2 ¿te acuerdas de eso? sí vale de nada ¿dudas? de este ejercicio entonces vamos con el tercero ¿no? para ya podernos ir a comer que hoy batallamos mucho con el internet y estar escribiendo esto en el Atex pues sí es muy tardado imagínense así la clase todo el semestre no llegamos ni a la mitad del temario está horrible así ¿no? pues se ven chidas las notas pero pues sí se tarda mucho no es muy es tardadísimo bueno el tercero ¿qué dice? pero usted ya le sabe si se van escribiendo rápido bueno no soy tan lento no escribo como si hubiera cursado secretariado en la secundaria pero no soy tan lento bueno toman una función continua de RnRm donde el dominio es cerrado y nos piden probar que la imagen inversa es cerrada ¿qué sí saben? ¿que como es continua va a mandar cerrados en cerrados? no como es continua y el dominio de F es un abierto entonces la imagen inversa de abiertos es abierta es abierto son abiertos es abierta sí abierto de un abierto es abierto es decir bueno lo voy a poner de otra manera vamos a demostrar el complemento de la imagen inversa de A ¿cómo va a ser? si queremos probar que eso es cerrado ¿qué vamos a probar? que su complemento es abierto es que es abierto ahora como A es cerrado entonces ¿qué? pues es igual a su cerradura el complemento pero en este caso nos conviene ver que el complemento es abierto ¿no? entonces la imagen inversa de A complemento es abierto porque F es continua y el dominio es abierto ¿está claro? ok ese resultado lo vimos en clase ¿sale? sí pues ya casi está ¿no profesor? ajá porque ahora como la imagen inversa de A complemento es quien es el conjunto de puntos de la forma ok es el conjunto de puntos en el dominio en este caso es quien rn 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 menos a al que le quitamos a ¿no profesor? no f de x hay en donde en la complemento ¿no? por definición de imagen inversa ok bueno esto es lo mismo que quien que la imagen que el complemento de la imagen inversa de A así es ¿no? así es porque esto es igual a que por definición pues otra vez el conjunto de puntos x nrn ajá tal que que f de x pertenece a exacto que no está en A porque es el complemento ok así pronto f de x no está en A y ya ¿no? no ok sí ya vimos que el complemento de la imagen inversa de A es abierto entonces así ¿no? entonces ya cumple la definición de cerrado ¿no? que su complemento es abierto a ver nada más hay que checar esta igualdad la imagen inversa de A complemento son los puntos en rn que al aplicarles la función caen afuera de A ok y ¿cuál es la definición de esto? pues los puntos que no cumplen que al aplicarles la función caen en A es decir que cuando aplicas la función a x tiene que caer fuera de A ¿sí o no? así es sí 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 vamos bien y ya ¿no? pues pues justo entonces por lo tanto ¿qué? el complemento de F a la menos 1 de A es abierto entonces esto es abierto por la continuidad de A F entonces ¿cómo es su complemento? cerrado es cerrado ¿verdad? Simón ¿y quién es el complemento de esto? pues el complemento de esto ¿quién es? la imagen inversa de A entonces el complemento el complemento de la imagen inversa de A complemento complemento es igual al complemento del complemento de la imagen inversa de A o sea la imagen inversa de A ¿no? Simón es cerrado este sí no profe ya es cerrado a ver eso me porque yo me perdí tantito relax profe está ya ahorita acabamos y y vamos a echar la papa ajá porque este ya dijimos que es abierto entonces su complemento que es esto es cerrado y ya acabamos ¿no? ¿eso se valió profe? que si era abierto su complemento es cerrado si fue lo primero que vimos ¿no? es que esa es la definición ¿no? de hecho es la definición que nosotros vimos de cerrado ¿verdad? ok 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 es que lo dijo al revés si es cerrado su complemento es abierto bueno pero es un sí solo sí ¿no? o sea es cierto lo que dije Simón sí ya está bien está bien está bien ok es lo mismo pero con otras palabras ¿cómo ven? pues ese salió muy fácil estaba más bonito que el de arriba los dos de arriba bueno el de arriba no el dos no pero el primero sí está enredado al inicio hice eso pero me faltó de mostrar la última igualdad entonces no me la contaron ¿te pusieron cero? ah creo que sí ¿en serio? ay qué mala onda ¿eh? si fue Ricardo sí ¿cómo ven? chale se me olvida que queda grabado a ver si no la ve sí y los voy a acusar a ver se va a vengar porque la acusamos profe a mí no me queda claro por qué dice que el dominio de F es un abierto ah por el teorema que vimos de continuidad con abiertos nosotros en clase probamos dos cosas la versión hay dos versiones del mismo teorema la general y la menos general en la versión general usamos topología relativa y qué decía que si tú tienes una función de R N a R con un dominio cualquiera F es continuo así solo así la imagen inversa de cualquier abierto en el contradominio te resulta un abierto relativo al dominio de la función ese es el más general de los teoremas que vimos en clase pero vimos eso cuando el dominio de F es abierto lo enunciamos también como te queda si tú tienes una función de R N a R M con un dominio abierto F es continua así solo así la imagen inversa de cualquier abierto es un abierto nos echamos un buen rato en ese resultado ¿sale? ¿sale? entonces la demostración de ese teorema como usa la topología relativa es una pesadilla o sea es un enredo no tampoco es una pesadilla pero sí es un enredo ¿sale? por lo de la topología relativa ¿ya te acordaste de todo eso Denise? no de todo pero sí pero ¿sí te acuerdas que estuvimos viendo cosas de topología relativa? sí bueno cuando estuvimos viendo eso fue por ese resultado que es súper útil lo vamos a volver a usar en cálculo 4 para el teorema de la función inversa ¿sale? ok y enunciamos la versión con topología relativa y sin topología relativa sin topología relativa el resultado es el que te dije que una función es continua en un dominio abierto sí sólo sí la imagen inversa de cualquier abierto es un abierto y la versión con topología relativa ¿qué te dice? no le pides que el dominio sea abierto pero ¿qué te dice el teorema? que cualquier función que una función de un dominio en Rn a Rm es continua sí sólo sí la imagen inversa de cualquier abierto es un abierto relativo al dominio ¿sale Denise? va bueno gracias pues ánimo este para el para el resultado del examen Alexis a ver ahorita se los mando sí sí a ver Alexis pregunta que cuál que qué resultado usamos y el general o el otro Denise ¿cuál usamos? el otro ¿no? el otro ¿sale? bueno pues hoy sí nos tardamos muchísimo en parte porque eran los eran son en la topología una parte era difícil y en este de límite y continuidad hicimos una prueba enredada que no era necesario por eso nos tardamos mucho más y todos los problemas de conectividad y todo este lío que nos pasó hoy ni modo bueno oiga profe entonces el lunes es la última asesoría ¿no? ¿no? oiga